¿Quién te enseñó a crear tu imagen? ¿A ti quién te enseñó a crear el Gran Poder? A mí, mi padre y mi madre. Mi padre y mi madre se casaron en el Gran Poder, todavía en San Lorenzo. Y yo además de chico fui a un colegio, que era donde ahora está la Basílica del Gran Poder. Y ahí de chico había un colegio. Y en ese colegio estuve yo de chiquitillo. A lo mejor con siete años, o seis, o ocho. Pero ahí estuve yo. Yo vi mil veces al Gran Poder, donde ahora está la Bofetá, la capilla esa tan bonita. Y luego vi cómo se hacían las obras, todo eso. Y luego he salido muchísimas noches, muchas veces con el Señor. Voy a verlo constantemente. Muchas veces sin saber por qué. Hay veces que te llaman las imágenes y tú te levantas ese día con la necesidad de ir a verlo. Y hasta que no pasa un tiempo, no encuentra el sentido al por qué has tenido que ir ese día en contra de la Bofetá. Claro, claro. Claro que eso además es el arte también, ¿verdad? Estás haciendo algo y no sabes qué es. Y con el tiempo, alguien viene a una exposición y te habla de lo que has hecho. Y te da justo el punto en la I de lo que tú has querido hacer. ¿Sabes? Y un día me pasó una cosa muy bonita. Fui y estaba al Gran Poder, solo. No. Era una tarde y estaba solo y pude hablarle en alto. Y eso... Mira, se nos emociona, Miguel. Fue muy bonito. Es que estas noches son noches de emoción, hombre. Si usted está en su casa, o Dios quiera, sabe dónde está usted, a miles de kilómetros de Sevilla y está emocionado con todo lo que está viviendo. No vamos a estar emocionados nosotros si lo tenemos aquí al laito y lo estamos contando a todo el mundo. Vamos a disfrutar del Señor de la Sentencia, que está sonando el llamador. Antes de entrar en la Plaza del Salvador. Vamos a ir conmigo. ¡No, pobre, igual, bien! ¡Ah! 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 Están aguantando un poco, hay que cambiar la calle, mirad al costo de izquierda, izquierda derecha adelante, derecha adelante, derecha adelante, alargamos el paso ¡Way! 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 ¡ diferenciar adelante! ¡Way! ¡Way! ¡Vamos! ¡Frente! ¡No paras! ¡Frente! 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 ¡El otro! ¡Vale! ¡Adelante! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! El señor de la sentencia ahora mismo ha riado en la plaza de El Salvador. Están viendo gracias a la Cablecan, entre otras cosas, ese fabuloso misterio que ideó Antonio Castillo Lastruzzi, que rediseñó dentro de este mismo paso de misterio. La imagen del señor es anterior, de mediados del siglo XVII, en 1654, Felipe Morales hizo a este señor de la inocencia, al señor de la humildad que en la Macarena llaman el señor de la sentencia. Ha riado en este momento en la plaza de El Salvador, cuando son las 6 y 21 minutos de la madrugada. Parece que está empezando a caer alguna lluvia débil en Sevilla. Estaba previsto que entre las 6 y las 9 de la mañana pudiera pasar esto. Es una pequeña lluvia que está afectando ahora mismo a las coferías que están en la calle. Por ejemplo, al señor de las tres caídas de Triana, que está pasando por aquí por los palcos. Ven ustedes algunos paraguas abiertos de algunos abonados. Pero en principio no tenemos noticias de que esto vaya a suponer modificar nada de lo que ya estaba previsto en ninguna de las hermandades. En principio todas siguen con su andar habitual y en su horario itinerario establecido. Se ha vuelto a levantar el paso del señor de la sentencia, que va a cerrar todos esos paraguas con lo que va a ocurrir ahora. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!